La nueva realidad virtual de Sony ya está aquí y tenemos las VR2 de Playstation 5 Te quiero mucho realidad virtual Y como no podría ser de otra manera, hemos pasado muchas horas experimentando la inmersión a la que nos lleva Horizon Call of the Mountain El juego bandera de Sony que llega para atraer a los más escépticos a la realidad virtual Lo ha conseguido ¿Es Horizon Call of the Mountain un juego sobrevalorado? Esta es mi reseña No pretendo decir que Horizon Call of the Mountain es un mal juego Sin embargo hay algunas cosas que creo que deberían mejorarse E indiscutiblemente vamos a pasar mucho tiempo apreciando los paisajes impresionantes que nos ofrece este gran videojuego Pero vamos, que no todo queda ahí Estamos hablando de una primera parte muy extensa Dedicada solamente a escalar y nada más que escalar Si, por momentos escalar se volvía no solo desgastante sino también aburrido Porque cuando ya estabas a punto de llegar a una cima te dabas cuenta que había otra cima más arriba Si bien esta es una manera de explotar algunos de los recursos de la realidad virtual Está claro que todavía no se ha profundizado aún más Si, Horizon Call of the Mountain también nos lleva a situaciones y momentos extremos de desesperación Como caídas desde precipicios muy altos y también abatimientos contra enemigos Porque no podemos escapar de sus ataques Pero si logramos encontrar la maña o el truquito a los comandos de juego Vamos a poder llevar una experiencia bastante sencilla Al menos no tan difícil También los ataques y los enfrentamientos contra otros enemigos Como chatarreros, un escalabajo por ahí Tenían la misma dinámica Esquivar, atacar, en algunos casos distraer Pero todo se ceñía a ese pequeño círculo cerrado Vamos a dejar por un poco el enamoramiento Esta primera impresión que podemos tener de la realidad virtual y de este videojuego Con gráficos mejorados Con una calidad excepcional Con comandos Con un nivel de conexión mucho más sencillo Aunque dicho sea de paso Todavía los cascos dependen de una conexión USB Nos terminaremos encontrando con una situación repetitiva Esto no quiere decir que sea malo Pero me queda claro de que se han guardado aún muchas más cosas y novedades Para una segunda entrega o futuros lanzamientos Definitivamente los momentos más emocionantes Se presentan cuando tenemos que escalar y escapar Esquivar ataques O una de las cosas más interesantes Distraer al enemigo También hemos tenido situaciones de diálogos Que a mi parecer han sido un poco estériles Porque no nos permitían avanzar o progresar en nada O no tenían alguna opción alternativa Como las opciones de diálogos Para poder obtener herramientas, premios adicionales Pese a todas las precauciones que se han tomado para evitar daños y accidentes En la experiencia inmersiva de la realidad virtual Nada es seguro Y de hecho a mi me sucedió algo muy peculiar Porque utilizando los controles de la realidad virtual Logré dañar un poco el casco Eso me convierte en un mal jugador ¿verdad? Es inevitable que ocurra algún tipo de accidente Pero definitivamente los daños son menores Y estoy seguro que el casco se ha elaborado con un material para protegerse ¿Verdad? Y no quiero dejar de hablar de la banda sonora del videojuego Que también contribuye enormemente a la experiencia del videojuego De hecho basta con utilizar los auriculares que llegan con el casco de realidad virtual Para poder disfrutar de un sonido muy envolvente ¿Horrison Call of the Mountain es un juego sobrevalorado? Yo creo que no Creo que es un juego muy interesante Una experiencia inmersiva alucinante Con paisajes impresionantes Pero no por eso es una obra maestra No nos equivoquemos Este es el comienzo Es el primer paso de una serie de escalones más Hacia la realidad virtual Y por eso tengo que ser claro Al decir que esta experiencia también ha presentado momentos incómodos Como por ejemplo momentos de bugueo O bugs del juego En el que no se podía continuar una misión Si es que no se reiniciaba la partida Incluso se presentaron algunas situaciones muy básicas Donde los controles no podían ser detectados con facilidad De hecho tuve que reiniciar el juego para poder continuar Y no puedo sacar Este es un bug del juego Miren esto no debería pasar Es un problema Lo sé Sé que este es el comienzo de una nueva generación Es el primer videojuego Definitivamente estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos Y si alguien me pregunta ¿Recomiendo comprar este videojuego? Pues claro que sí Definitivamente estamos ante una de las mejores propuestas Quizás la mejor en el mercado En lo que realidad virtual se trata Pero queda claro de que es el principio de una nueva época Esperemos que futuros lanzamientos como Resident Evil 4 Remake Puedan realmente llevarnos a una experiencia más completa Teniendo en cuenta lo mucho que cuesta comprar un casco de realidad virtual En una región como América Latina Incluyendo también el videojuego Definitivamente la realidad virtual todavía no es una oportunidad para todos Pero si tienes las posibilidades Y estás pensando en experimentar esta nueva tecnología Definitivamente te la recomiendo Vaya que sí Y claro que sí Me voy con una sonrisa de oreja a oreja Después de haber vivido esta primera experiencia de la realidad virtual Y con mucha ilusión por lo que está por venir Pues nada Solo me queda agradecer a todos los que se tomaron el tiempo Para escuchar y ver esta pequeña review Que lo único que quiere es construir por supuesto Y hacer que la experiencia de la realidad virtual Sea cada vez más inmersiva y fantástica Gracias realidad virtual por haber llegado Y a ti ¿Qué te pareció Horizon Call of the Mountain? ¿Te animarías a comprar un casco de realidad virtual Y experimentar las bondades que nos ofrece este nuevo universo de la tecnología?